Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Culmina otra sesión de la negociación Capac-Zuntrax sin acuerdo Concluyó la negociación el día de hoy La situación sigue siendo la misma Hemos hecho un balance de la directiva De cómo está la posición de los trabajadores en los centros de trabajo Y estamos firmes frente a reclamar salarios juntos Hay una situación que se ha presentado Una minúscula minoría salió en el área de Balboa Rechazamos eso No vamos a aceptar chantaje En la asamblea se van a tomar las decisiones que corresponden Cada quien tiene que estar en su proyecto Disciplinadamente como ha cumplido más del 98% de los compañeros Y lo felicitamos Acude este martes 15 de mayo a la asamblea general del Zuntrax En el Parque Porras a las 10 de la mañana Sin luchas no hay victorias La pelea es peleando Saúl Méndez se dirige a los obreros El obrero está sufriendo las consecuencias, claro está Pero es la lucha, la del obrero La que va a permitir llegar a un acuerdo con los empresarios En materia de salario que sean dignos para los trabajadores Una industria multimillonaria en la que los últimos 4 años Los empresarios se embolsillaron más de 30 mil millones de dólares Estamos exigiendo salarios dignos Entendemos que esos salarios dignos salen del trabajo colectivo Que realizamos cientos de miles de hombres y mujeres Que laboran en la construcción en Panamá Los empresarios deben dejar su posición tozuda, mezquina y la avaricia La lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión Zuntrax Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador Zuntrax 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 Zuntrax